Esta nueva administración valora mucho a su personal, ya que con ello se brinda el servicio eficiente y de calidad para los catamayeses. Es así que el viernes 1 de agosto se realizó la recreación e integración de los trabajadores y empleados del GAT municipal de Catamayo, organizado por Coordinación de Talento Humano, realizó una importante caminata con todo el personal municipal. La salida se la realizó a las 15 horas, estuvo anunciada desde el GAT municipal hasta el Centro Recreacional del Liceo Várez Carrión. Luego nos concentramos para divertirnos de una tarde emocionante, dinámica, llena de compañerismo, como no podía faltar los encuentros deportivos. El licenciado Pedro Rodríguez, coordinador de Talento Humano, les dio la bienvenida. La alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero, intervino y felicitó esta iniciativa. Estimados y estimadas compañeras del GAT municipal, permítanme extender este saludo fraterno a todos ustedes. Felicitar a la iniciativa del compañero Pedro Rodríguez para hacer este acto de integración entre los empleados, trabajadores, directores, coordinadores, señores y señoras concejalas y también la representante a través del GAT municipal. Es un honor estar en esta tarde compartiendo con toda la familia municipalista del GAT Catamayo. Esperemos pasar una tarde muy a menos y sobre todo que este sea el inicio y el compromiso de toda la sociedad municipal para trabajar con decisión, con responsabilidad, siempre pensando en el GAT. Lo más importante y admirado por todos, nuestra principal autoridad debutó en uno de estos equipos porque se enfrentó dirección administrativa versus dirección financiera. La alcaldesa recibió muchos aplausos por parte de las barras que alentaban a sus equipos. Luego se realizó el encuentro de indoor fútbol, dirección de obras públicas versus dirección gestión ambiental. Y por último, las empresas públicas se enfrentaron, empresa pública de rastro versus empresa pública comunícate, o sea, Radio Cañaveral en Ecuador. Se vivió una tarde llena de unidad, ya que esta familia municipal tiene por objetivo brindar ese servicio de calidad a los catamayenses. El talento humano es el aspecto más importante en el GAT municipal de Catamay. Seguimos que todos acompañemos a los equipos, estemos todos unidos, en grupo, para juntos hacerles la tarde más amena, una tarde donde se viva la unidad del compañerismo, la unidad de la familia, la familia del proyecto autónomo municipal de Catamay. Así es que todos estamos invitados a participar, a hacer el porte. Por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019.